Muy buenas a mi youtube, bienvenidos a un nuevo video de Metaforre Fantasia, continuando la historia, estamos en la gran catedral, nos está costando una barbaridad avanzar, los enemigos están muy fuertes y tenemos que buscar la solución, vale, lo que voy a hacer es como podemos volver en teoría a este punto, vamos a viajar a otro lugar, vamos a volver a la entrada, vale, vale, esto en teoría es como persona, es decir, tú puedes salir del palacio y luego volver, vale, como nos está costando tanto, 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 desvuelta los planes del digromante, vamos a buscar cosas, vamos a buscar soluciones, incluso puede que busquemos algún, y lo dejamos por ahí y volvamos, volvamos ya, vamos a dejarlo por ahí, tomamos algo que el descanso es importante, hay que recuperar energías para lo próximo, también hay arquetipos de los personajes, de Hulk y Merestrol o el mismísimo Will, me cago en la abeja, está rebosada, qué suerte la mía, no hay sitio, pues me muero de hambre, pero es lo mejor de la taberna de allí, no, Filono, es enorme y siempre está llena, es el sitio perfecto para que nadie se fije en lo que hablamos, pues decidido, además, si no pusiéramos a hablar de Luis en la abeja, podríamos causarle problemas a Fabián, vamos a socializar un poquito también, no es todo combate, combate, descansar de noche, cada noche que tu grupo y tú regreséis de una más morra estaréis agotados, y tendréis que descansar, disfrutar de una suculenta cena y relajaos un poco antes de que llegue el nuevo día, por fin aparece la legión alba, hace que nos acercamos al nigromonte, buenas noticias, pero la cámara del centro real está en lo más alto, no, necesitamos un ascensor que funcione, no te preocupes, ya se nos ocurrirá algo, debemos centrarnos en avanzar como hemos hecho hasta ahora, cierto, tendremos el día de la calamidad, eso está claro, luego lo volveremos a decidirnos dónde encontrar Luis, ¿de qué podemos hablar? ¿del estado de las solicitudes? me pregunto cómo estará Caterina ahora, si tan solo hubiéramos llegado antes, quién sabe si, su destino ya estaba escrito en el momento del ataque, aunque hubiésemos llegado antes, el resultado había sido el mismo, tuvo que ella había llegado a la misma conclusión, por eso nos dio las gracias, a pesar de todo, no puedo creer que alguien tenga que sufrir un destino tan cruel debido a una raza, o un estado social, el mundo está podrido, ¿de qué podemos hablar? descansar, estamos a 10 días del día de la calamidad, es el del que hablaba, no sabemos mucho de este tipo, así que, así que más vale, no te muevas, exacto, no dejaremos que campe a sus anchas, si no vamos a confiar en el que el objeto se ocupe, de nosotros depende para darle los pies, se me estaban cerrando los ojos, pero esta comida tiene un aspecto despléndido, iré a dormir después de la piel, hoy no hemos ganado un descanso, buen trabajo, me tomo un descanso con mis amigos, y he tomado recuperado PSI y PM, es muy importante los PM, no sufriendo de la mazmorra con ello, he vuelto al dormidor y he caído en un sueño tranquilo, tenemos que ir a la tienda, tenemos que ver cosas antes de volver a entrar, y es 13 del 6, el amanecer, bueno amanecer, nos saltamos más al mediodía ya, la pega las alas a los personajes, este tipo, que es, Mustari, vale, me dijeron que, lo que es el reloj, es que iba a perder tiempo, vale, en teoría este no, este que era, no sé qué hacer, no tengo ni para comprar medicinas a mi hija enferma, medicinas tan caras son, pues si, al menos vale más, de lo que puede ganar un Mustari, que en esta ciudad, yo consigo la medicina que necesita, mi hija tiene las horas contadas, puede verla retorcerse, pues, a todo es tan convulsiva, eh, mucho ánimo, y te la compro yo, nuestra misión tiene prioridad, pero no supondrá problema alguno, pararnos a comprar unas cosillas de nada, para cuidarnos, como, no digas tonterías, puede que a los Mustari no nos tengan manía, pero aquí la gente odia a la Zelda, con toda su alma, además, según la doctrina santista, los Zelda son, un tema, no creo que la iglesia vaya a venderle medicinas a alguien como tú, hay que intentarlo, aliento de pureza, un medicamento para las vías respiratorias, lo venden la iglesia de San Fermín, no tengo muchas esperanzas, pero si lo consigues, tráemelo por favor, creo que la iglesia de San Fermín, está en la avenida Sulumbeo, ¿nos venderán el medicamento? no podemos intentar, encontrar las solicitudes de la agente, conseguirás dinero y objetos, pero también es posible que desbloquees un nuevo arquetipo, cuanto más difícil sea la solicitud, mayor será la recompensa, quizás, te pidan más, que mates monstruos fuera de la ciudad, por ejemplo, para repasar las solicitudes de su gracia, tienes información de la selección de misiones del menú principal, aquí también podrás consultar el nivel de dificultad del enemigo, tenlo en cuenta a la hora de afrontar una misión, a veces las solicitudes tienen un fecha límite, si no las completas desde el periodo de tiempo, registrado, se marcarán como expirada, una vez vencido el plazo de solicitud, ya no podrás conseguir sus recompensas, que se te pase, puedes consultar los plazos de la selección de misiones del menú principal, así no muere la hija, ¿o qué? ¿es importante que os haga una pregunta, os dirigís a la gran catedral? ¿cómo te has enterado? ¡ah! templa esos ánimos, no he necesito de ponerse así, que no pienso decírselo a nadie, decir verdad, quería ayudaros, tengo información sobre los monstruos de la gran catedral, y el saber no ocupa lugar, ¿y qué no? ¿y qué hablas? soy el que viste, vienes siendo un informante, vamos, que vendo información, ¿pagarías por ella? Poco información para conseguir datos polémicos sobre tus enemigos, esto puede tener diversos efectos, tales como desbloquear información sobre ellos, y analizarlas en combate, unos puntos debidos, como, en las tabernas de Ucrania, encontrarás informantes, y te propias que no alguno prueba de hablarle, podrían darte vistas sobre cómo proseguir la aventura, puedes consultar la información que hayas comprado, en la sección objetos del menú principal, a través del plan de información, en la sección de la catedral, informantes sobre el estado de la catedral, que el día de hoy está infestado el monstruo, si ya lo sé, y con cuidado, venga entendiendo que es un nido de monstruo, porque se da culpa del negromante, solo depende de los cadres y huesos moviéndose, son los grandes que los fríos, dicen que son débiles a la magia y luz, además, los esqueletitos son débiles a los golpes físicos, hay que darles a puñetazos y golpeazos y esas cosas, ya ven oído hablar de unas estatuas de piedra que se mueven, o coda, que pasa estatuas normales, pero por lo que sea, esas puñeteras cosas son muy bien para mover, como ven, al parecer son inmunes a los ataques de espada, así que mucho ojo, dicen que son débiles a la magia de viento, como si vais para allá, será mejor que sepáis utilizar magia de viento y la luz, además de ejecutar ataques con armas, no sé nada más, desconoce vuestras motivaciones, pero ojalá salgáis airosos, equipararles los pies a este tipo, para poner fin a la locura que se tiene sobre la catedral, han sido un trozo de papel con la información que acabo de oír, la guardaré con mis cosas, vale, más que nada, ya lo que sabemos, las gárgulas débiles al viento y los espelecitos, que ojo los espelecitos del nivel que tienen, este vende cosas, saludos mucho, saludos a la edad, tu tribus no suele acudir a la capital real, aunque no con la mía, pasa igual, si te hablo de la edad, tu gustar y somos también una rariz en mi gran trato, claro, aunque has tenido contacto con otros, gustar y aún así, dudo que sepas mucho sobre nosotros, pero entonces, tendrás a nuestra historia, y saber por qué vivimos aislados y prohibidos, no importa contártela, si conocemos mejor la historia de los, gustar y podremos ayudarlos más, tú que felicidades, comprender otras culturas y puntos de vista, puede mejorar mi tolerancia, llevar algún tiempo, así que es decirte que no tienes otros planes, uff, ves esto que digo, vale, siempre está aquí, me dedico a esto, no voy a poder hacerlo de la misión, lo de la catedral, lo de la medicina de la chavala, es otra misión, ¿no? ¿Una elda? Perdona, pero te importaría mantenerla a distancia, quita, serás el chico elda que se pasa a menudo por la posada de la abeja silenciosa, la famosa soy, para bien o para mal, tu tribu llama mucho la atención, pero eso ahora no importa, tu respuesta te ha delatado, eres el habitual de la abeja, yo trabajo en esa posada de lujo, de ahí como ayudante de cocina, pero hasta ahora, no he hecho más que limpiar y otras tareas, de poca punta, mi sueño es convertirme en un chef de primera, por eso he ido a estar investigando la gastronomía local, ahora mismo me llama la atención la comida de la abeja silenciosa, pero cuando intenté ir, mi jefe me detuvo, dijo que como un paripús, me enseñase a cocinar, dañaría su reputación, a él me dijo que me despediría de inmediato, si me acercaba siquiera a la calle es de sombra, al final tampoco confío en los otros, nidia como yo, tiene un montón de prejuicios, dice que los nidia son todos unos cobardes y unos mentirosos, así que así mucho que molestia, me podrías ayudar a ver algo, quiero que vayas a ayudar a la cocina de la abeja silenciosa, y me informes de como ha sido la experiencia, mi caso es que se avecina una temporada, falta en el curro, a ser posible, hazlo antes del 19 de junio, me gustaría conocer sus ingredientes, como es la cocina, y que tal es la comida, claro, te compensaré como debe ser, que me dices, venga cuenta conmigo, muchas gracias, mire que te deberán ayudar a un desconocido, eres un solete, por fin descubriré, que sus platos son tan famosos, vale, tengo que ayudar a la cocina de la abeja silenciosa, ¿en serio piensas hacer esa inscripción? porque es cierto que Fabián nos ayudó un montón, así que echarle una mano a la cocina, tampoco está de más, pero lo que te he entendido, la abeja silenciosa se llena cada noche, vamos a ver a Fabián cuando se ponga el sol, vale, esa aperitiva la tengo que esperar de noche, vale, vamos a ver lo de la medicina, y después a buscar una tienda, no, 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 me he equivocado, me he equivocado, bueno, no, no me importa, siempre que solo vengas a comer, puedes intentar pasar desapareciendo, los perinos sales de pistas, O tienen una tierra tremenda a la Oselda ¿Por qué haría la Oselda? Claro que yo no os odio, son los clientes los que os ponen pegas La verdad es que hay un puerto en un pedo en las rencías tribales No hay gente en contratar a una chica de peripús Pero los clientes habitores no estaban por la labor Y decían que era asquerosa Aunque lo mismo se podría decir de la mayoría de los Clemar Y te sigo esta No hay forma de buena de decirlo Pero así son las cosas, tanto en esta ciudad como en el todo país A lo que tengas que hacer y vete por favor Reviviendo a los dos Aquí no voy a comprar nada Está la iglesia de Fernis A ver si está la medicina Lo lo dice, ¿eh? Vaya, veo que eres un Elda No tengo intención de echarte si necesitas algo Pero te rogaría que fueses al grano A veces supongo nos ha dicho que por aquí se vende una medicina llamada aliento de pureza ¿Aliento de pureza? En un principio solo se suministra a los creyentes del santismo No obstante jamás le decimos que no a un acto de claridad A pesar de que eres un Elda Permite que demuestre tu buena voluntad Comprándola por 500 reales ¿Cómo? ¿Que a pesar de ser Elda? ¿La está mintiendo más que la cosa de su tribu? No esperas que una tribu tan vulgar como la tuya Reciba el mismo trato que los bendecidos Nuestras enseñanzas no nos lo impiden Así que te pido que demuestres tu sinceridad Y ha de presente que el mero hecho de ofrecérsela ya es un sacrilegio En vez de quejaros sería un detalle que me dieras las gracias ¿En qué puedo ayudaros? A jugar por la espada que colga a tu cintura diría que eres un guerrero Si eres contigo armamento con un potencial oculto Puedo purificarlo No obstante por lo sincero que seas Estoy siendo Elda Si quieres que te ayude Lo mínimo que lo puedes hacer es demostrar que comprendes el santismo A ver podría pedirle a la iglesia que purificara a mi equipo Si mi nivel de sabiduría fuese información Hay piezas de equipo que se pueden purificar en las iglesias Esto es lo que da una segunda vida Pero a sus capacidades y les dota de nuevos efectos especiales Puedes involucrar la función purificar aumentando la virtud de real sabiduría En la descripción del objeto se indica que todo puede purificarse A ver tenemos 27.000 Yo creo que nos podemos permitir comprarnos el aliento de pureza Otra cosa Si los Zelda están mal vistos Los otros dos compañeros Tanto Stroll Como Hulkenberg Podían comprarlo a ellos Vale Es decir El Hulkenberg que es una Una guardia Vamos a comprar aliento Vale Vamos a ver esto Vale 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 Esto no tenemos Esto no tenemos Nada me parece demasiado 5 mil voy a comprar uno como mucho vale, podemos llevar a la medicina a este hombre te voy a esperar un día también ¿tiene un aparto o qué? ¿qué pasa? ¿qué? pensaba es la que hablábamos antes, ¿verdad? me acuerdo de ti, Elda, sabe que eres una heredera por aquí el video nos supone según mis fuentes colaboráis con Grieus ¿cómo lo has sabido? por ejemplo, una tienda de detonadores mágicos además tengo una cierta influencia en la calle de la sombra pero descuida, no tengo intención de delatarlos ¿y lo mejor que a cambio de mi discreción por así decirlo hace tres o un encargo? ¿qué encargo? uno que entraña peligro, supongo que es un conocido de Grieus tendría la habilidad de discreción necesaria sin embargo, mejor busco otro video para que te mire bien, no eres más que un crío me voy a trabajar con alguien que ya sepa cómo funciona el mundo no quiero jugarme y acabar cargando con tu muerte en mi conciencia si das respuestas a lo que demuestres tus virtudes reales puedes ganar ventaja y conseguir nuevos partidarios si lo debes responder bien siempre que cuestiones tus capacidades es el dueño de la tienda de detonadores, ¿verdad? seguro que paga bien podrías plantearte aceptar el encargo si no es muy difícil a ver de qué se trata me gustaría decir eso, pero me falta sabiduría para evaluar bien el peligro mi nivel de sabiduría fuera de información podría valorar si estoy a la altura del encargo voy a hacerme responsable de operar el primer un crío ya no hay nada más que hablar qué pena, no nos deje ni preguntar el gobierno lo dice por ti no creo que se pinche que eres mala de la gente te estás sacando como ser por la tu tribu y tu edad si conseguimos que veas lo que vales nos dará más información, no, eso creo como soy de los ciudadanos, seguro que así llevamos la atención porque vamos a lo que podemos hacer para ayudar a la gente creo que también nos sirve para hacerte destacar te recabré informar si no sabes qué hacer, pregunta pero recuerda que hay que encargarse del asunto de la gran catedral, ¿vale? vale, aquí no tenemos nada o sí vamos a ver qué vender mejor entrenadores del país, tenemos prohibido ofrecer nuestros productos a unas tribus como los Zelda, lo siento, pero debo pedirle que se marche es inaceptable para empezar, los tonales mágiles son productos exclusivos de alta calidad aunque siempre vendérselos, hace falta que el permiso representante de la sentencia ¿y quién es el tal representante? la señora Villitle, que ella también está al mando de esta tienda de internadores la señora Villitle, que ella también está al mando de esta tienda de internadores creo que es creo que sí ¡ah, tío, me he equivocado! ¿esto qué significa? vale vamos a hacerla, hay un armero vale, vamos a ir en calle con nosotros y después vamos a la catedral que sea farmear un poquito de nieve o algo vamos a darle la medicina al hombre este que ya que somos se ha ido a eso, parece un nuevo movimiento de dolor se ha quedado cerca de aquí se apaña no podemos ayudar a toda la gente querido amigo, ¿eso es el aliento de pureza? ¿es para mí? por supuesto hola, sagrado, muchísimas gracias con esto curaré a mi hija siento haber desconfiado de ti la gente ha estado muy nerviosa desde que el incidente de la galante de dral y los precios han subido como la espuma la colmo de la discriminación contra los monstruarios de otras tribus menores ha ido a peor no se atiende en la casa de ninguna tienda en fin, estoy divagando me permite devolverte el favor no penses que algo tan sencillo como comprar un medicamento fuese tan digno de elogio que un problema que sí exista es prueba de lo que el país no va por buen camino lo que has hecho significa muchísimo para mí gracias, muchas gracias por salvar a mi hijo por favor, acepta esto que nos muestra el culo el dilema del pagano que nos ha dado pertrechos oxidados aumenta de tolerancia bueno tengo una voz el respirador quemada se debe a una clase de virtudes que moran en tu interior esta figura es servir como detonante para reforzar la fe que tus líderes depositan en ti crea unas virtudes reales y cumple con tu destino tu persona cuenta con 5 virtudes reales que puedes mejorar de diferentes formas valor, sabiduría, tolerancia, locuencia e imaginación te dedicas a perfilar estas virtudes, resolverás los problemas de tus seguidores con más facilidad y las reacciones con ellos mejorarán puedes usar tu virtudes en varios lugares de la ciudad por ejemplo trabajando, ayudando a la gente o poniendo a prueba tu valor intenta hablar con metálica para que te de ideas ella sabe como sobre la ciudad y darte más información ¿un accesorio? ¿para que sirve? no sé si se lo es puedes impedir que te lo agotasen en alguna tienda disculpa es todo lo que se a mi no me aceptarían como le diga ni siquiera puedes confiar en paz voy a hacerla en fin, muchas gracias uy, vamos a lo que no estás solo te voy a ir a dar el viviente a mi hija de nuevo muchas gracias que la religión divina bendiga a este joven tan bondadoso yo tenía que tendríamos un nuevo seguidor, ¿no? bueno, dos si su hija aguanta por aquí no podemos ir bien hay que tener que ir a la noche locas La discriminación, ¿eh? Vale, ¿qué vendes tú? Tratante de mar, vale. Bajo. No me llamo. No hace falta que vayas a un especialista para que te perdas tus armas o detonadores mágicos. Cualquier dependiente, te echaré una mano. Si consigues armas armadas o detonadores mágicos, puedes llevarlos a la tienda para que te los tasen. Los objetos tasados pueden competirse en equipo. No es habitual ver clientes como tú. No te cortes y mira cuánto te apetezcan los asuntos de tu tribuna. Dan lo mismo. A ver, Tassar. ¿Qué me dio esto? Tiene de brujamente que aumenta un poco el poder mágico de tu portador. Magia 3. No lo sabes. Ojo. Vale, vamos a ver si hay un vistazo. Ojo, pero la batalla de investigación está... ...elévanme, va. Está equipado. Tengo dos. Sí, si lo pongo... ...le voy a poner a... ...le voy a poner a Hulkenberg. Sí, sí. 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 Sí, sí. Sí. Si tiene ataque de fuego, cambia el pulque pues Eh no La espada esta es mejor que la que tengo Y por favor lo que atacabas, bastante mucho Esto tiene armas, que armaduras Como siempre en los juegos siempre compro pero no vendo nunca Los coleccionistas saben los juegos Esto de aquí Una de mi tienda esta es que es buena buena Mientras yo me tiro de encima por mi estupendo No 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 y una gran mayoría de productos, échales un vistazo ¿dónde estamos a hacer tratos? medicina 200 volver a la entrada de la mazmorra y y y ar y Ravivis Ravivis y peme Quizá me he excedido, ¿no? Bueno Quizás esa del mercado, ¿no? Quizás esa del mercado, creo que vendía algo que hablábamos Vamos ahí, media la chachara casi, ¿eh? Comprando cosas No vimos nuestra misión, ¿eh? Esto Los manos sigue ahí ¡Ey! Es que no me deja esta PNK también, ¿eh? Vamos wicked Voy o la sola ¿Vas a llevar y a ellos? Vale actualmente Yo quiero ver Bogele ¿Qué pasa? Bueno, vamos a intentarlo Cuando va así por la ciudad solo va Will, no van al resto de compañeros Vamos con More antes Ando nuevo arquetipo, ¿me haces una demostración? Gracias por venir, por lo que se ve estás recurriendo a tu propio camino Ya me esperaba, fantástico Ya te sorprende, pero quiero pedirte algo sobre ese poder con el que estás aprendiendo Los arquetipos Quiero cargarte una tarea, si puede ser ¿A qué tarea te refieres? Afrontar el cambio sin miedo que puede procargar nuestro aspecto cambie Y que todas nuestras cualidades heroicas se revelen Esa es la realidad de los arquetipos Todos los seres de antaño han demostrado atisbos de poseer ese poder Aunque no era a tu nivel Sin embargo han caído en el olvido como relatos perdidos en la oscuridad No eres solitario, no es más que un deincidente Si no colabora con nadie Sus ideales se verán enterrados bajo el peso de la historia Y su impacto será imperceptible Y lo mismo se aplica a los arquetipos Solo alcanzan su máximo poder si se obtienen Y combinan varias encarnaciones heroicas Si lo logras, mi sueño se cumplirá Tengo la certeza de que así forjaremos juntos el mundo ideal que describí en mi novela Investigar este poder también es importante para mí Para empezar, quiero que desarrolles la encarnación heroica del sanador No me cae duda de que esta tarea te brindará la oportunidad de pulir tu carisma Tu gran virtud real, por así decir Tareas de amor, prólogo Para conseguir la fuerza que necesitaría Porque te esperaba Luis de Archimago Tendré que reforzar el arquetipo de sanador al rango 10 Objetivo que puede completar lo cualquiera Sin plazo, inciso del héroe Aumento de imaginación Solita es completar la tarea y hablar conmigo Con eso tendré todos los conocimientos que necesito Cuento conmigo ¿Qué haces por decidirte tan rápido? El enfrentamiento con vuestro mayor enemigo es inevitable ¿Verdad? Por muchos planes que hagáis Un día tendréis que luchar contra el conde Luis Pero si objetivamente debes intentar despertar Arquetipos más poderosos e investigar cómo combinar sus poderes El padre de un héroe puede despertar tras los encuentros casuales y afectado al entorno Yo que sueño con la misma fantasía Que tú también veré el efecto que causa ese poder Y cuando eso suceda quizá recupere poco a poco los recuerdos que el rey anterior me arrebato Sabré dónde estoy y por qué el rey me enzarra aquí Le pensé a tú tienes más poder y yo me recupero mis recuerdos para un futuro De realidad la utopía que desea Ese trato nos beneficia a ambos ¿No crees? He avanzado en la inversión gracias a ti Ahora puedo hacer más cosas para ayudarte Si un arquetipo ha aprendido una habilidad puedo hacer que otros arquetipos la hereden Puedo mostrártelo cuando quieras De este modo los encuentros que tengas con los demás se convertirán en una fuente de poder Contando las dificultades juntos Tengo muchas esperanzas puestas en ti Está disponible la herencia de habilidades Ahora podrás gastar más cualquiera de las habilidades que ya les habéis aprendido Y darlas a otros arquetipos Podéis decir una o dos habilidades porque le dará cada arquetipo Y le dará habilidades Y aquí cojo yo Recupera PSA en realidad solo se puede utilizar desde el primer principal Y aquí cojo yo No entiendo No entiendo Me deja de coger nada Vale El explorador El explorador Stroll Es mago Y le puede coger Taja de anón ¿Pierdo alguna de las otras? Bien Bien Vamos a probar Vamos a probar No lo veo claro, ¿eh? Se ha dado la dicha. ¿Luchador? ¿Caballero? ¿Guerrero? ¿Luchador? Estudiar. ¿De qué? El sanador es el enemigo del arquecimo precibista en la gratitud vital de María. Es una creación heroica de una presencia piadosa que da fuerza y vida a través de su amor y devoción por los demás. Tiene que tener mil. ¿De qué? No, por favor. ¿Qué es lo que busca? Pues aquí se ha puesto nuestro sufrir y compartir el honor de nuestra lema. Pero si no, también un sanador. Oigo las voces de almas de los héroes del pasado. Indocuración y conviertes la inquietud en fuerza. Si tu voluntad es el que socorrerá a los felicitados, incluso en el caor de la batalla torturaré nuestra alma de sanador. Aunque este es el poder del alma de sanador, siento el poder de la curación y la magia de luz en mi interior, que de los demás haré todo lo que esté en mi cuano por quien lo necesite. El objetivo de sanador ha despertado. Puedes cambiar tu objetivo en el menú principal. ¿Qué hagan el arquetipo de sanador, maza de luz? No. En el momento no. Pero... Vence vidas. Vence vidas. Vence vidas. Vence vidas. Vence vidas. Vence vidas. Daño leve de luz. Vale. De la prendera. Vence vidas. veamos vamos a intentar un poquito la mazmorra y si vemos que la cosa se complica pues lo dejaremos para otro, era un capítulo de trámite, pero veámoslo vamos viajemos lo dejamos aquí hemos descansado un ratito de la mazmorra, vamos a querer un archivo igual vale, ordenan el registro no hemos comprado pociones de DM, eso sí que es verdad ese ha sido el fallo pero bueno, llevamos ya más de 7 horitas casi, casi 3 y media estamos recién yo creo, vamos a hacer una mazmorra la mazmorra porque la primera fue la mina pero ya no sabemos cómo son hostia no hay nada de esto, hola ¡Ah! ¡Madame! ¡Oh! ¡Oh no! ¡No, tío! ¡No! ¡No, no! ¿Lo ha recuperado? ¡No, no! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo! ¡No! ¡No! ¡No me lo podía jugar porque... ¡Me ha quitado vida! ¡No puedo creerlo! 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 ¡No hay nada aquí! está plagado esto de enemigos la cristal está más adelante todo listo paraísima de enemigos la mazmorra esta qué leches y este mogollón de enemigos me ha ganado cuando miramos desde arriba hace que también están cuestionando el cristal quizá sea que haya visto a traídos igual no lo está y si no me equivoco esto podemos resolver la base de fuerza brutal el nombre de cristal en el muro de miasma debería de simparse es la única forma de llegar al ascensor o sea los únicos para llegar hasta el negromonte sacad las armas y el estado lo que nos detenga bueno vamos a pegar ahí a los no es típico wow 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 ¡Wow! 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 ¡Oh, hey, yeah! ¡Hola! ¡Vagado! ¡Esta puede en ataque! ¡No queda eso! ¡Wow! ¡Estoy muerto! ¡Venga, Lika, es que tú puedas hacer algo! ¡No queda eso! 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 No he estado, no se ha perdido, no se ha perdido, ya me he tardado un poquito, sobre todo el audio. El asunto de los muertos está arreglado, lo único que queda es el cristal, nunca tenemos que destruirlo, hazlo sonar el squeak. Hay que saber cómo volver a la ascensión. Bien, ahora deshame decir el muro, ya se espera, a ver si funciona el ascensor. Por fin, vamos a comprobarlo. ¿Se llevan directos? Parece que la barra ya se ha roto y el segundo cristal se ha hecho ñicos. No puede ser, ¿han llegado los intrusos a los niveles superiores? Parece que no más tuve con los cadáveres, menudo incordio tener ratas por ahí y me muero volviendo. Acabaron los intrusos ahora mismo. Telo por hecho señor, recuerda que no podemos fracasar. En el ejército del maestro Luis, la incompetencia no tiene cabida, ¿entendido? Entendido, es hora de demostrar quién manda. Pues te imaginas que el ejército haya llegado hasta aquí, debería tratarse del grupo que usa esa magia y la desconocida. Pero es igual cuando Kui luche, jamás podrán detener la calamidad. Dejadme recuperar la vida primero, por favor. Bueno, pues vamos al ascensor. Todavía no. Pero es que algo va a hacer por aquí, pues acabemos con eso antes de volver al ascensor. Parará donde quieras tú. Para donde quieras... Iría a recuperarme. Tiene el hecho que sí. Ahora me voy a salir por patada aquí. Y si no me quedo enganchado mejor. Corre, 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 corre. Corre la situación. Corre la situación. Me voy a salir para girar a no пережiriden de la escuela donde se mueve y lo que ha de ser. Ma como pobre. Corre la situación. No puedo imitar. Corre. Los demás pasos están. Sonidos con grito por los caminos. Horrefé. Corre la situación. ¡Suscríbete al canal! 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 Utilizar el punto de vida de los enemigos Realizar ¡Vaya! ¡Ayuda que tenemos todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Es el Aramao! ¡Es el Aramao! ¡Es el Aramao, güey! ¡Es el Aramao, güey! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Puedes aguir? ¡Suscríbete! Vale. Dos subimos un punto. Vale. Uf, lo hemos logrado. Para que por aquí podemos usar la ascensor. Yo sí. De lo que nos preparamos antes de continuar. Claro. ¿Qué hacemos? ¿Nos la jugamos? Ah, podemos grabar aquí. ¿Vas a intentarlo, va? Al menos hay otra habitación segura hasta la próxima habitación segura. Tengo que picar al manejo. Más adelante tiene que esconderte nuestro enemigo y también el negramente, ¿verdad? No. De duda, además, el cetro real que busca también está ahí arriba. No hay tiempo que perder. No podemos permitir que se salgan con la suya. A ver. Me voy a llegar a una hostia del pincel, ¿no? No hay tiempo de cerrarse. Pero también puedo ir a una habitación segura desde aquí. Por ejemplo, como hay que objetos por aquí. Que hay dos guardianes, ¿no? Mira, 16 Bueno, eso va a ser fácil, ¿eh? Otra vez Glitz Debilidad Debilidad ¡Encantar! ¡Ladioca! 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 Me ha puesto un cuadrito de Luis este. ¿Un retrato? Bien entiendo que en el centro de la gran lateral estaba en los colgados de los reyes del pasado. Le han quitado todos los retratos y en su lugar ha colocado en el subido corte Luis. Era bellaco. Barba. ¿Barba? ¿Se llama así? Parece que la conoces. Esto es lo de pasada. Siempre ha tenido mala fama. Luis fue el único que no le dio importancia a su reputación y se ofreció a darle protección. ¿A qué se debe esa mala fama? Cuando me hice caballera era el ingeniero del ejército. Tenía habilidades mágicas que podían mover objetos inanimados. Pero sus equipos ofensivos eran muy pobres. En cuanto a granjeo ningún favor. Viene de una familia de baja alcurnia y sangre mestiza con los palanos mostari. Pero era más que otro paria que lo mandaron a la frente. Luis fue el único que vio potencia en sus poderes. Luis es un arte sutil pero de gran actividad. Hasta convierte en los títeles a los muertos. Como ya habéis visto. Yo voy a entregarse a Luis en su cuerpo y alma. El zorpa que yo conocí era un joven sincero y retraído. Pues que no es una jugada estratégica. Ha puesto el cuadro ahí por una pura adoración. Pocas cosas existen más pluriosos que un fanático. Hay que andarse con mil ojos. Hay enemigos aquí al otro lado. Esos puntos amarillos. Hay un gran borrado. Hay caigas a todos los cuerpos... 斯 ц labial 15 está mierda. Es esto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias.